Y un saludo para todos mis clientes de la herradura, que se vengan siempre a tomar. Sí, bueno, un saludo para todos mis clientes, que sigan tomando muy a gusto, sin ningún problema de nada. Gracias. Un saludo para toda la raza de Zacatecas, compadre, y para el Mickey, que trajo los mejores ejemplares hoy esta tarde aquí en la herradura de Yolet. Gracias Alfredo por ver darnos esta entrevista, y aquí estamos echándole ganas con la nueva ganadería, que ahora es Ganadería Unidos Rancho Alegre de Rácord, que antes era la ganadería del Bombas. Y muchas gracias por esto, gracias. Dice en la página de YouTube, donde salen los jaripeos, que pone Alfredo 8x8, que son cada 8 días, donde quiera que va, Alfredo lo sube. Gracias, y saludos a la gente de Guanajuato. Zacatecas, Guerrero, y toda la gente que nos acompaña aquí en Los Jaripeos. Gracias. Un saludo para toda mi gente, para todos los de Michoacán, y arriba del jaripeo, compadre. Aquí estamos con el gitano, y aquí está mi copo el gitano también. Un saludo bien especial, con mucho cariño para mi amigo Alejandro Echeverría, y esposa, y para toda la gente que vino a presentar. A ver el espectáculo de su amiga Norma Beatriz, aquí en La Herradura de Juliet. Un besote. Los quiero mucho, la reina del jaripeo. ¿A quién le doy el beso? No, que se lo dé su vieja. Dele beso, comadre, ándale. Sí, lo voy a ayudar. ¿Para qué quieres que...? Un saludo a mis paisanos. Mi paisana es de Iguala, Guerrero, con mucho cariño, vea que sí. Arriba, Guerrero, raza. Arriba, Guerrero, raza. Ahí estamos, no tengo nada de palabras, pero un saludote bien grande, y ahí estamos. No, pues ahí, un saludo para Calle Doro y Puro Zajatecas, y para todos los jinetes de Morelos y Guerrero, y también los de Guanajuato, que también es pueblo. Y, este, pues aquí andamos en el ambiente y, este, esperamos si les guste el jaripeo y las montas, pues, ahí, este, aquí vamos a andar, ahí tranquilos. Y, este, pues saludos a toda la raza de México y en vivo el jaripeo, pues. Saludos a los gallos. A ver, un saludo para toda la raza que sigue el ambiente jaripellero y, pues, pues, qué más decirles, que nos apoyen. Nosotros le vamos a seguir echando más ganas. Y, gracias por apoyarnos, te revisen la página del compa Alfredo, sirve los mejores jaripeos de Joliet. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi raza, les saluda el alegre de Morelos. Pues, aquí, un saludote para toda la raza de Morelos. Nos encontramos en la herradura de Joliet, aquí en Chicago, Illinois. Pues, por ahí, un saludo para mi compa Alfredo. Bueno, desgraciadamente, pues, hoy no nos tocó montar, pero esperemos dentro de ocho días, nos den la oportunidad de hacer lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Y, pues, otra vez un saludo para Morelos, para Guerrero, para toda la raza. Y, este, gracias por todo. En la alegre de Morelos. Y un saludo para mi compa Alfredo. Y, visiten la página, en YouTube, el compa Alfredo, los mejores jaripeos en Joliet y en Chicago. Un saludo, un saludo para todos de Guanajuato. Desgraciadamente, no nos dan chance de montar aquí, porque... Pues, yo no sé, ¿verdad? Un saludo para el compa Alfredo, que ha hecho de las suyas y mete muchos videos. Y, todo el tiempo, está aquí en Joliet y... Una chulada, mi Alfredo. Es mi amigo el Zacatecas y por aquí estamos, aquí en la herradura de Joliet. Saludos para México. Por ahí nos estamos viendo y seguimos... Seguimos aquí en el jaripeo ranchero. Por ahí me hacían una pregunta que... Zacatecas, que hasta cuánto iba a dejar de montar. Son 30 años ya. Yo creo que para tirarlos a la basura, yo creo que no. Vamos a seguir, yo creo que hasta... Hasta que Dios nos dé licencia. Hasta que diga no. O yo diga ya no puedo. Mientras, pues... A lo mejor, llegamos por allá a México a hacer un relajo y... Todavía me siento bien. Hay un lema que dice por ahí... Hay jóvenes de 80, como lo dijo Jan Sebastián. Y viejitos de 30 a 20. Yo me siento bien todavía para montar y... Tal vez lo que me caiga. Todos sabemos que podemos caer, pero esperamos que sea una caída espectacular. Saludos para mi compa el Zacatecas. Ahí estamos en su canal. Lo mejor del Jariteo Ranchero.